mucho cariño, mucho corazón de la gente que viene a apoyar a sus chicas y lo más bonito que hemos visto aquí atrás es que todas las chicas se conocen, todas han convivido obviamente están compitiendo por la corona, pero dentro de todo ellas se conocen, son amigas y es algo muy bonito que no podemos dejar pasar Así es, hay una gran hermandad entre todas estas chicas y solamente dos de ellas andrán con una corona esta noche, Alfredo Así que bueno, no podemos empezar este gran evento sin antes presentarles a las personalidades quienes han hecho una excelente labor en traer a todos nosotros este evento único